Carajo, ¿cómo que yo? ¿Estás seguro que yo? Palma, palma, saca las pistolas No, pues si no tengo, no uso armas Qué bueno Yo sigo tú Ya me ganaste, ¿no? Un juego Nunca pensaste que me iba a llegar el video, ¿verdad? No, no tengo nada que esconderse Nada Vamos a suponer que fue No tengo nada que esconderse ¿Qué es esto? Vamos a suponer que fuéramos novios ¿Tú crees que me iba a parecer que a las 3 de la mañana tuvieras a un caballero aquí? Pero mira, mira, si ustedes No, no, ¿cómo que si fuéramos? Si eres mi prometido y mi amante ¿Cómo? No, eres mi prometido y mi amante O sea, ¿y de quién es la culpa? Si antes no me faltaba ni el azúcar y no me faltaba nada ¿Quién es la culpa? ¿Azúcar? Aquí está Ah, entonces me cambiaste por azúcar Sí, te cambié por azúcar seguramente ¿De qué es de tonterías, Jim? Ok ¿Tiraste esas? Cosa porque Ahí tengo todo lo que tienes apuntado Pero crees que no Y a mí me vas a agarrar Yo vi el video y estaban ustedes a las 3 de la mañana Ah, es un joven que acabo de conocer y le pedí un favor O sea, acabo de conocer un joven y lo invito a las 3 de la mañana a mi casa Le pedí un favor que si me traía azúcar a la tienda ¿A qué no entiendes? ¿Aforrado? ¿Y así les pagas el favor, compadre? Sí, mi té, sí, le voy a meter una taza de café ¿Cómo la ves? O un té Ay, qué elegante No, pues para que vea la elegancia de cotorrea mujer que se carga ¿Qué es un té? ¿Qué es un té? ¿Qué es un té? Mira, no se han atrevido ¿Qué? Te voy a margar y me tomas ahí Ya, porque déjate el cinto Para que vea cómo se viene la noche Para que vea cómo se viene la noche Déjate el cinto ¿Ya estás gordito otra vez o qué? Sí A ver Ya, voy a ser papá de nuevo Voy a ser Voy a ser papá de nuevo Yo me mato, papá Fíjate cuántos papás de Antonella pasaron por aquí entonces Él es que está hablando Perdón Disculpe, se convirtió Discúlpame Nuestra bebé Discúlpame, Antonella ¿Quién sigue? Entra yo Usted va Ay, monica No eres única Ahora, te voy a ser sincera ¿Cuántas veces ha entrado John sin darme cuenta? ¿Aquí a la casa? Sí Nadie ¿Y por qué la primera que mandé a alguien? Porque sospechaba ¿Qué sospechaba? ¿Que andabas con alguien? A mí no me mandé con sospechos No, en serio O que no me ponía reten No, señor ¿Reten? Mónica, eres muy graciosa Porque me hace mucho reír Es lo malo Es lo malo Me hace mucho reír ¿Quiere que le cuente mentiras? Yo no cuente mentiras Es lo que usted me hace imaginar No, mucho reír Por eso me caes bien No, porque a toda madre Quiero reír Ah, mira, ya me ganaste Dios mío Ya mero Tercia de 5 y 13 A ver, tercia de... ¿Cuál tiraste? El 2 Ah, pues está listo Ha, ha, ha Yes Yippee Yippee Yippee